hola qué tal espero que te encuentres de maravilla te doy la bienvenida a esta nueva sesión de ideas de vestidos de gala en color blanco el color blanco es un tono muy interesante e importante a nivel mundial la importancia que representa este color en nuestra sociedad y a través de la historia es incalculable se asocia a muchos valores positivos como por ejemplo la paz la integridad la honestidad y la pureza y no cabe ninguna duda que es un color muy elegante y sofisticado además de ser muy estético porque combina con todos los colores que te puedas imaginar me parece que este color es el rey de los contrastes porque la mayoría de colores van a poder resaltar si se combinan con él y esta es la gracia de los contrastes que un color resalte sobre otro y se note la diferencia entre los mismos sin embargo en esta ocasión nos vamos a centrar en las ideas de vestidos de color totalmente blancos esto significa que va a combinar con todos los tonos de piel que hay en nuestro mundo además de ser muy relevante en el mundo de la moda por supuesto que también lo es en el mundo del diseño de los interiores y por supuesto en la arquitectura la verdad es que es de mis colores favoritos para decorar sin embargo utilizar este color especialmente un vestido puede ser delicado en algunas ocasiones por ejemplo en las bodas una gran tradición que se expande en distintos países del mundo es que una novia vaya vestida de color blanco es por eso que si te han invitado a una boda ya sea religiosa o civil y tú optas por un vestido de color blanco esto podría interpretarse de una manera negativa como si quisieras obtener un poco del protagonismo de la novia y por supuesto molestar a la novia o a los invitados que se enteren de la situación es por eso que en algunos lugares puede ser un poco delicado pero en otros eventos no como por ejemplo un cóctel algunas personas sienten un poco de dilema respecto a utilizar un vestido de color blanco en diferentes eventos como por ejemplo una fiesta normal porque pueden sentir que se ven como una novia pero si el evento que vas a asistir consideras que es adecuado llevar un vestido de este color aquí tienes estas ideas para que puedas inspirarte existen algunas bodas en las que hay un vestido que es el principal el cual muchas veces es un vestido muy elaborado y muy voluminoso al estilo princesa pero hay muchas novias que optan por tener un vestido un poco más sencillo durante la fiesta la cual muchas veces suele extenderse hasta la madrugada así que estos vestidos blancos que ves por aquí pueden ser una excelente opción para hacer un segundo cambio de vestido y que andes un poco más cómoda la verdad es que ha sido un verdadero deleite para mí hacer esta recopilación de vestidos de gala en color blanco puesto que me parecen muy hermosos además que podemos elegir entre distintos diseños y diferentes estilos de tela recuerdo que hace poco me enteré de una graduación en el que todas las chicas que se estaban graduando tenían que llevar un vestido de gala en color blanco y ver los distintos diseños de los vestidos que habían elegido fue una experiencia fashion y entretenida al mismo tiempo y bueno hasta aquí esta sesión de ideas de vestidos elegantes en color blanco espero que a ti también te hayan sido de mucha ayuda estas ideas y por supuesto te ayuden a inspirar tu próximo look en caso tengas un evento en el que utilices un vestido de gala color blanco muchísimas gracias por estar aquí conmigo en garrie el canal de las ideas y la inspiración nos vemos en la próxima y y y y y y y